Hola, soy el Dr. Miguel Ángel González, ginecobstetra. Vamos a hablarle del resultado del papá Nicolau, que es lo que está plasmado en la hoja que nosotros le entregamos con el resultado del papá Nicolau. En la primera parte del pap nos interesa que nos marquen exocervical y endocervical, eso significa que tomamos células de adentro y afuera del cuello y que está bien tomado. En la siguiente parte nos interesa que diga negativo de lesión intrepitial y de células malignas, eso significa que no hay cambios celulares para cáncer. En la siguiente parte es donde está la atipia escamosa, esto significa que el cuello y sus células están cambiando y en futuro pueden llegar a algo malo y hay que investigar. En la siguiente parte es la lesión intrepitial de bajo grado, eso significa que sus células tienen riesgo bajo para cáncer. Y en la siguiente parte son las lesiones de alto grado, donde éstas sí tienen riesgo de cáncer y continúa lo que es el carcinoma incito, y carcinoma de células invasores, que esto significa que sí hay cáncer. Entonces, en esta última parte nos interesa que si encontramos una de estas lesiones, darle su tratamiento y no llegar pues hasta el cáncer invasor. Doctor Miguel Ángel González, les atendemos en Clínica San Ángel, de la esquina de los bancos, media cuadra del sur, en horarios ya dichos.